Llega Puede ser como lo vi O tal vez como decidí, mirá Nada puede perdurar A excepción de la transformación Es humilde perdonar Egoísta en cristarse en el rencor El espejo me encontró Batallando con mi propia confusión Y es algo tan raro Sentir que la vida se vea Y que lo más preciado Es amar y ser amados Y es algo tan raro Sentir que la vida se vea Y que lo más preciado Es amar y el resto Xé-la 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 ¡Gracias!